Me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo decir que Antonio Sánchez Guzmán perteneció a este gran grupo de danza de los rubios del barrio de San Pedro. También en esta linda tarde de carnaval me entra la nostalgia porque el vacío que nuestro amigo dejó, nadie lo va a ocupar. Y al mismo tiempo me comen mis pies para que esta tarde me entregue para bailarle a Toño. Bueno, solíamos pararnos cuatro rubios y degustar de un hermoso son como el que bailamos ayer en la tarde que hasta que nuestras piernas no resistan porque así le gustaba a él. Tenía una potencia y una fuerza para bailar como la tiene el grupo de San Pedro en el corazón. Y por eso el día de hoy estamos aquí recordando a Toño. Quiero cederle la palabra al profesor Jorge Mario, quien es parte muy importante de este grupo. Hoy nos encontramos aquí al frente con mucho corazón para externar, quizás lo que en vida no pudimos externarle, pero que en el corazón lo vamos a llevar siempre. Maestro Jorge, por favor. Buenas tardes a nuestro compañero Antonio Sánchez Guzmán. Fue el tercer hijo de la familia Sánchez Guzmán, su mamá Judit Eva Guzmán Mirón y su papá Josafat Rosalino Sánchez Cisneros. En el año de 1991, inicia con su negocio de pastelería y repostería, siendo uno de los primeros pasteleros y reposteros aquí en Juzlahuaca. Como futbolista se inició con el equipo independiente, cuyo fundador fue el profesor Edmundo Reyes. Y poco después, se integró al equipo de sus amores, el equipo Esparta con quien jugó durante 33 años. Profesó un gran amor por la danza de los rubios, siendo en la danza de los rubios del barrio de San Pedro, donde bailó durante 30 años, pisando innumerables escenarios, tanto locales como nacionales, de los cuales podemos recordar que bailamos con él en Cacahuatepec, Jamiltepec, Pluma Hidalgo, Puerto Escondido, no se diga, Guajuapan de León, y también allá en Oaxaca, nuestra capital, y sobre todo, en la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguexa, en donde participó en más de dos ocasiones. Muchas fueron las veladas junto a Toñito. Muchas fueron las anécdotas vividas, y muchas fueron las pláticas, en donde nos comentaba de sus sueños, sus aventuras, y sus preocupaciones. El amor por su pueblo, por sus semejantes, y sobre todo, por su familia, en donde su mayor alegría era su hija, Yeili María Sánchez Reyes, por quien siempre procuró que no le faltara nada. Sabemos que donde estés, pedirás por tu familia, y por nosotros. Por siempre te recordaremos, amigo Toño, siempre bailaremos, en tu memoria, y como tú lo hacías, bailando con el corazón. Gracias. Es difícil expresar muchas cosas, sin embargo, también la alegría es importante, porque puede llenar un poquito de ese vacío que yo mencioné. Ayer mencioné algo muy importante. Toño usó esa máscara que trae en esa foto, que esa máscara solamente mi papá la usaba. Y hoy hacemos entrega de esta foto, muy simbólica, porque muchos podrán decir muchas cosas de la danza de los rubios del barrio de San Pedro, pero pocos le han destinado esfuerzo, tiempo y dinero para llevar el folclor a otros lugares. A veces la vida es injusta. Lo único que le faltó a Toño con este grupo es cruzar una frontera. Estuvo un paso, pero hoy está con Dios para darnos la fortaleza. Toño, donde sea que te encuentres, quiero decirte que te llevamos en el corazón y entregamos esta foto que tanto te gustaba, compa. Ahí está esa foto que anhelaste algún día, que nunca a veces nos damos el tiempo ni siquiera para eso. Pero hoy nos das una muestra de que sí podemos hacer las cosas en vida. Un sombrero que lo portó todo el tiempo y que lleva su sudor, que lleva su fortaleza, su alegría, su tristeza y todo lo que portó en esta vida. Su chicote, su bufalda viejo con la que te cubrías después de bailar. Necio, pero de mucho gusto. Y así fue nuestro amigo Toño. Así fue ¿quién? Nuestro amigo Toño del barrio de San Pedro del barrio de San Pedro y que viva Toño, 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 alabío, alabao, alabí, bomba. Toño, Toño, ra, ra, ra. Gracias a todos, gracias. Por favor, don Josafá, Yeili, doña Judí, entregamos esos pequeños obsequios y ahí recuérdenlo y cuárdenlo con mucho amor, con mucho amor. Donde las escuelas hablan cuando el talón acaricia el metal de la rodaja. Que se escuche sonar el cuerno que anuncia que ya llevaste y de tu garganta salga ese grito que es un arte. Yolí y jarana vibren que el corazón se levante para anunciarles a todos que aquí con Toñito la danza de los rubios está presente. y ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes al grupo de San Pedro al coordinamiento municipal de Santiago Esplahuata realizando un pequeño homenaje a una persona que se distinguió por participar en la cultura y las tradiciones de Guztlahuaca en el deporte por ser una persona que tuvimos la ducha de conocer y que engrandecía con su alegría su entusiasmo las fiestas de carnaval las fiestas de Juli de mi amigo Toño como todos lo conocíamos le doy mi reconocimiento y felicitación al grupo de San Pedro por realizarle este homenaje que se merece que se merece muchos más hoy hoy Toño vive en la cultura en las tradiciones vive en el entusiasmo y la alegría de la gente quiero decirle a este grupo que lo felicito a mi amigo el profesor Arturo a Don Luis Arturo Olivo hoy Toño está con nosotros viviendo este carnaval como siempre caño con año lo hacía una de las últimas participaciones que tuvo fue bailando diablos en un bautizo que hubo en Oaxaca y que bueno porque él se decidía por participar por ser alegre pero lo más importante por disfrutar de nuestra cultura y de nuestras tradiciones con todo respeto a nombre del cabildo hoy estamos con usted y Toño vive en nuestros corazones y vivirá siempre en la alegría de la gente de Cusahuaca de sus danzas de su cultura de los diablos de los rubios del fútbol y que viva nuestro amigo Toño para siempre un rubio un diablo y una persona que siempre irradiaba alegría a todos nosotros y en nuestros corazones muchísimas gracias y que viva Toño ¡Viva! ¡Que viva Toño! ¡Viva! ¡Que viva Toño! ¡Viva! 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 Presidente, muchísimas gracias, como siempre están con nosotros Y pues sí, hace un ratito acabamos de hacer, quizá algo muy sencillo Pero de mucho corazón, para nuestro amigo Toño, para su familia Y que en este carnaval, pues se está recordando, ¿verdad? Siempre hay un vacío que a veces es muy difícil llenar Sin embargo, pues esto reconforta un poquito a la familia Felicidades, Emily, señorita, por su bonita participación Qué bueno que estén disfrutando todos de este bonito carnaval Su sencillez y las ganas de participar en nuestras fiestas, en nuestras tradiciones A mí me gustaría que dirigiera unas palabras al licenciado Alfredo Que compartió muchas veces con Trollito Gracias, licenciado, por abrir las puertas de su casa a este grupo A otros grupos de Santiago Zulahuaca A todos los que hemos tenido la fortuna de estar conectando con usted Que nos regalaron unas breves palabras para recordar aquí a Trollito Con su permiso, señor presidente También con el permiso de nuestra soberana, que engalana esta celebración Y que en este momento venimos a rendirle un testimonio de reconocimiento De afecto, de cariño y amor A Antonio y a su familia Le comentaba a Judit y a Chafá Que un poeta venezolano decía Que no hay que llorar la partida del viajero Porque todos somos viajero Solamente estamos del paso Que decía que había que llorar La pérdida del camino Y Toño nunca la perdió Siguiendo esos pasos Que nos hereda La familia Sánchez De que me honro en ser Amigos de todas las generaciones de ellos Don Jesús El criquito El maestro de todos los jóvenes Que por primera vez Se recibieron De la figura de los chareos Grandes Y que los educó Con Chafá Nos hunde Desde la infancia A una relación De respeto, de afecto y de cariño Y por supuesto Que lamentamos mucho La partida De Toño Que deja En el corazón De todos los judahuaqueños La esencia De lo que es Toda la familia El corazón por delante La entrega La amistad Y Solamente Se adelantó en ese camino Mi querido Chafá Mi querida Júdica Ese es el camino Inesorable Que todos Habremos de transitar Pero que alegría Que gusto En este Eje De La festividad De los chareos Que todos traemos En esta tierra Que nace bailando Ese amor Por las tradiciones En las que como decía Yo, presidente municipal Toño Se quedará De manera Permanente Con nosotros Agradezco A El Espléndido Grupo De mi amigo Arturo Bolivo La presencia Grata Siempre El entusiasmo Que le imprime A Esta festividad A este Acto Que le doce De Rutilio Lame A Toño Al cual Seguramente Resumamos Todos Los Dinos Muchísimas Permanent Música Sigue el timón En el mismo pan Sigue el timón En el mismo pan Al amigo Al abajo En el mismo pan ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tanto engrandeció a nuestro amigo Toño Pasteles? Hoy estamos tristes porque no está con nosotros, pero vive en la memoria de los recuerdos, de los bailes, de los partidos que tanto engrandeció. ¿Quién no lo recuerda jugando en el Spartak? ¿Quién no lo recuerda con sus bromas? ¿Quién no lo recuerda bailando aquí en el grupo de San Pedro? Muchísimas gracias y que viva la danza de San Pedro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias, pacífico San Pedro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yiii! ¡Pasán, la chica! ¡No saques! ¡Venga, que lo venga a un chiquilado! ¡Que se vayan a pegar un derregle! ¡No se sabe que se lo vayan a llevar a chiquilado! ¡Que se lo vayan a llevar a chiquilado! ¡Venga, vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!